Contra Gustavo Adolfo Infante, tenemos los detalles, ahora los deportes de Viva Labi, nos vamos directamente con Hugo Santos, que está más que preparado desde su casa, adelante, Hugo. Señoras, señores, agárrense en tu lugar o tabla, porque estamos listos con la información de los deportes y esto va con este clima a gusto, nubladito y lloviendo para todos los caballeros, agarre su colchita. Mire nada más, le voy a presentar a Carmen Jordá, que es conocida como la reina de la Fórmula 1, sin haber corrido la Fórmula 1. Lo que pasa es que llegó a ser piloto de desarrollo para Renault y sí fue campeona de la Fórmula 3 y de otras fórmulas internacionales, sin embargo, ella ha sido una piloto muy sobresaliente, originante de España, de Alicante. Y mire nada más cómo no va a sobresalir, aparte de su profesionalismo en la pista. Ay, ¿a poco no le pone a 100 revoluciones por minuto? Miren nada más, a 8 mil. ¡Sus, Arturo! ¡Ay, joder! Miren nada más. Yo quisiera tenerla aquí ahorita en este justo momento para que me pusiera 16 mil revoluciones. No creo que le aguante el ritmo, mi querido Hugo Santos, ya a tu edad, mi rey, no, una de esas, no. No, 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 esa deja la pregunta. Para que sea la piloto de mi vida y de mi corazón. ¡Wow! Pero traen el mismo tinte, Ángel. ¿Eh? La conductora de su vida. Y de bajada, de su vida, de bajada, como sea, mi querido Huito. Claro, claro, ¿qué les parece, eh? Bellísima la muchacha, ¿cómo ves, Ángel? Espectacular, compadre, ahí te encargo. No nada más la rubia, ya lleva dos rubias seguidas. También hecha morenazas, esa pelirrojas, castañas, de todo le entramos, hermano. Parejo, parejo. Nuestros estándares son parejos, eh. Échale. Por supuesto que sí para todo el público varón que nos acompaña en Viva la Viv. ¡Estos fueron... ¡Los de Pobles de Viva la Viv! ¡Gracias, Hugo Santos!